El lanzamiento fue condenado por la comunidad internacional que cree que se trató de un test de un misil balístico intercontinental. Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron el inicio de negociaciones para desplegar en territorio surcoreano un sistema antimisiles estadounidense. El misil norcoreano es una amenaza real para la comunidad internacional. Nosotros asumimos esa acción como un desafío a la paz mundial. El Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar fuertes medidas rápidamente. Rusia, Inglaterra, Japón y Francia también condenaron el lanzamiento que fue ordenado personalmente por el líder Kim Jong-un, refiriéndose a un satélite de observación terrestre. Pero muchos países lo consideran un ensayo camuflado de un plan que busca dotar al régimen de Pyongyang de misiles intercontinentales capaces de transportar bombas atómicas hasta cualquier sitio del planeta.